Buenos días por estar nuevamente en nuestro canal de YouTube. Somos El Salvador Daily y ahora nos hemos venido hasta la capital. Nos hemos trasladado a la Academia de Peace and Paul de Nina Zamora. Como se llama? Paulina Zamora y le dicen de cariño Nina. Es un gusto y es un placer estar acá. A toda esta gente linda del extranjero que conozcan un poco más de la trayectoria de ella y quién es Nina, qué es el arte que ella hace, dónde está la magia de este lugar y es una cosa tan novedosa que muchos dirían, aún no la conozco, me parece algo extraño, pero esto es la Academia de Nina Zamora. ¿Cómo ha estado? Súper bien, gracias. Contenta que estén acá. Me da tanto gusto. Mi nombre es Ana María, pero mi nombre sinónimo es Alisa. Y mi amiga, o sea, mi compañera de compañía de viajes de travesía se llama? Cindy, así es. Estoy muy contenta. Para los que ven por primera vez nuestro canal, pues yo soy Cindy, como ella ya lo mencionó, Alisa, su nombre artístico y estamos muy contentas este día de estar acá en la capital, específicamente en la colonia San Francisco. Como lo dijo ella con Nina Zamora, es un gusto para nosotros poder hoy presentárselas y dar a conocer un poco más sobre su carrera, su profesión y pues que hace poco acaba de ganar una medalla de oro que hace mucho tiempo no se traía acá a El Salvador y estamos muy contentos por eso. Así que bueno, pues vamos a conocer un poco más sobre ella. Cuéntanos, Nina, cuál es tu profesión, ¿verdad? En este caso, ya que no la hemos mencionado y desde hace cuánto tiempo te dedicas a él. Bueno, soy atleta, soy atleta de pole, de fitness coreográfico, acróbata, gimnasa bailarina e instructora. Ok. Pole, explícanos un poco en qué consiste el pole. El pole es uno de los deportes que yo practico y en los que compito. Es un deporte que se realiza con una barra vertical. Es un deporte muy acrobático que combina elementos de la danza, de la gimnasia, de la danza contemporánea. Y es ya considerado deporte federado en muchos países del mundo. Es deporte bajo observación para entrar a las olimpiadas eventualmente. Así que, bueno, eso es el pole. También es un arte escénico. Lo han incorporado en Cirque du Soleil, el Circo del Sol, que es el circo más prestigioso del mundo. Tiene números de pole en varios de sus espectáculos. Así que es un arte escénico y es un deporte. Y es una forma de hacer ejercicio súper divertida también. Sí, me llama mucho la atención, pero mucha gente desconoce. Lo toman ya vez en otro concepto que realmente no lo veo así. Y no lo tenemos que ver así, pero ¿dónde nace en sí el pole? ¿A dónde nace? Bueno, mucha gente lo relaciona más a un contexto erótico. ¿Por qué? Se realiza con el mismo instrumento, una barra vertical, el mismo instrumento que se ocupa en los barros show. Pero realmente ¿a dónde nace? El pole deportivo específicamente combina su origen en varios lugares. El palo chino, que es un arte circense que tiene más de 100 años de existir. El malacán, que es un deporte que origina en la India, que también tiene más de 100 años de existir. Y ¿cómo se convierte en deporte? Cuando tanto gimnastas como bailarina vieron el potencial en esta herramienta, que es muy similar al palo chino, al mastil chino y al malacán. Entonces, pero por ser la misma herramienta, muchas personas lo relacionan más con un contexto erótico. Y acá en El Salvador, Nina, ya con tu experiencia, ¿cómo has visto el pole? ¿Cómo has visto el pole? Creo que vamos abriendo brecha. Cada vez va siendo más aceptado, cada vez más personas se van, les da curiosidad de practicarlo, sobre todo en mujeres, porque es una forma de hacer ejercicio, de mantenerte en forma, de tener un desarrollo muscular, de quemar calorías, y es una forma muy divertida de hacerlo, sobre todo para las personas que no les gusta ir al gimnasio. Pero además, también le llama la atención mucho a los bailarines y a los acróbatas, porque las personas que nos apasionan la danza y las acrobacias, cuando surge una cosa nueva como esta, llama mucho la atención. ¿Y hay una edad determinada para comenzar a hacerlo? No, al igual que la gimnasia, bueno, desde los 3 pueden empezar, desde los 4, y luego de ahí para allá hasta donde el cuerpo te dé. Si tenés 60, pero estás en buena condición física, lo pueden hacer. ¿Tú, Nina, hace cuánto empezaste a realizar este deporte y, pues, qué te motivó a realizarlo? Bueno, sucede que yo fui gimnasta toda mi vida, desde los 5 comencé con la gimnasia. Estuve en gimnasia más de 10 años. ¿Cómo empecé con el pole? Yo estaba estudiando en Francia, estaba estudiando artes plásticas, y estando allá, me di cuenta que existían escuelas de pole fitness, escuelas de pole en su contexto deportivo, y me llamó mucho la atención por lo mismo que comento. Yo ya era gimnasta, y todo esto de la acrobacia y de la danza me apasiona, me llama mucho la atención. Entonces, fue inevitable querer ir a tomar clases y desde el primer día me di cuenta que era lo mío. Y ya, eventualmente, regresé a El Salvador a abrir la primera academia de pole en un contexto artístico y deportivo. ¿De hace cuánto tiempo estamos hablando? Estamos hablando de hace 8 años, exactamente. Mencionabas, estudiaste... Artes plásticas. ¿En qué consiste esa vocación? Las artes plásticas, bueno, mi carrera era bastante teórica, historia del arte, filosofía del arte más que todo, pero ya después de los primeros 3 años se va volviendo más práctica, escultura, ilustración, cine, arte digital, etc. Te da las herramientas para convertirte en un artista. Ahora bien, cuando tú hablas ya de tus profesiones, vocaciones, cuando ya entras en sí, a lo que es una competencia, como lo que fue el nivel ahora en Perú, en Lima, Perú, y ganar una medalla de oro, ¿cómo inicias? ¿Cómo te apasiona empezar a hacer prácticamente coreografía fitness, me parece que es? Fitness coreográfico. ¿Cómo comencé con el fitness coreográfico? Este año fue. Yo fui a la Federación de Fisicoculturismo específicamente a buscar orientación alimenticia. Yo no estaba interesada en hacerme fisicoculturista, es más, probablemente en algún momento dije que era algo que nunca haría, pero nunca digan desagua, no beberé. Muy dicho. Sí, y el presidente de la Federación cuando me conoció y dio todo lo que hacía, y todo digamos, mi historial deportivo, vio el potencial, y se podría decir que me convenció a meterme fitness coreográfico. En el momento en el que ya no, o sea, en el que dije sí, tengo que hacer eso, fue cuando me dijo que yo podía llegar a los Juegos Panamericanos en agosto de este año, que me comenzara a preparar. Y ahí dije, bueno, los Juegos Panamericanos son algo con lo que siempre soñé, así que no puedo decir que no. Sí. ¿Y cuánto fue, cuánto fue de tiempo para prepararse? Comencé de enero, con la parte alimenticia y la musculación, las pesas, y la coreografía la comencé como cuatro meses antes de la competencia. ¿Era diario el entrenamiento? Sí, sí. Siete días, pero eso no, o sea, eso ya viene de antes de yo saber que iban los Panamericanos. Yo tengo toda la vida de entrenar diariamente, y no un entreno de una hora o dos, estamos hablando que entreno todo el día. O sea, son varias sesiones de entrenamiento, en la mañana dos horas, luego descanso, almuerzo, después más, a veces hasta cuatro horas se me alarga el entrenamiento del poli. Luego en la tarde hora y media de pesas, se me puede alargar hasta dos horas, luego el cardio de media hora a una hora, luego a veces si va al polideportivo de Ciudad Merliota a hacer gimnasia, a hacer acrobacia, recibo clases particulares de danza contemporánea. Entonces, sí es una profesión de tiempo completo, súper sacrificada, súper demandante, no es un pasatiempo, como muchas personas creen que el deporte solo es un pasatiempo, pero para un atleta profesional, para un atleta élite de alto rendimiento, esto es una profesión hasta más demandante que la mayoría, creo yo, de profesión. Sí, es verdad. Ok. Háblanos un poco sobre esta última experiencia, sobre los juegos, allá en Lima, Perú. ¿Cómo fue? No sé cómo estuvo el evento, tus compañeras en los distintos países, no sé cómo fue su experiencia. Uy, fue algo que, yo digo, pocas personas tienen el privilegio de vivir y si sos apasionado del deporte, es el mejor lugar al que puedes llegar. La vida Panamericana era un lugar, era como una pequeña ciudad, con varios, varios edificios de quince pisos o más. Cada edificio operaba los diferentes países, nosotros como no éramos tanto, éramos dos pisos del edificio, pero de repente, bueno, Canadá creo que tenían la mitad del edificio, porque eran un montón de atletas, o sea, solamente Estados Unidos llevaba 600 atletas. Eran seis mil atletas en total, más, casi, creo que eran como seis mil quinientos y algo, o sea, entonces, y atletas élite, los que clasificaron a los Panamericanos, no cualquiera van Panamericanos. Entonces, vos como deportista, ese es como el paraíso, estar todos en ese lugar donde todos están respirando la misma pasión, en donde todo está, o sea, personalidades similares, porque para llegar a ese nivel tenés que tener un tipo de personalidad bien específica, tenés que ser alguien bien entregado, bien disciplinado, bien perseverante. Entonces, yo la vida Panamericana, estar en la vida Panamericana lo describo como el paraíso para cualquier atleta que aspira a llegar súper lejos en el deporte. ¿Ya habías participado anteriormente en una ciudad así? En algo tan grande, no. Nunca. Lo había soñado. Tú mencionabas que para llegar a eso requiere de cierto... Requisito. Es una palabra que usó, o sea... No cualquiera llega a un Panamericano. ¿Qué cualidades tienen esas personas que llegan? Sí. Son personas que tienen toda su vida de venir entregando.